DIGITEL PRESENTA LA NOTA DEL DÍA Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Netflix superó el miércoles las previsiones de ganancias de Wall Street para el segundo trimestre, pero se quedó corta en ingresos incluso cuando una campaña contra el uso compartido de contraseñas ayudó a la compañía a conseguir 5.9 millones de nuevos clientes de streaming. Las acciones del pionero de la transmisión de video cayeron un 4.3% en el comercio fuera del horario de atención, a 457 dólares la acción. La proyección de Netflix para los ingresos del tercer trimestre tampoco alcanzó las estimaciones de los analistas. La compañía dijo que esperaba que el crecimiento de los ingresos se acelerara en la segunda mitad del año. Netflix dijo que planeaba impulsar el crecimiento de los ingresos, creando un ritmo constante de programas y películas imprescindibles, mejorando la monetización, aumentando el disfrute de nuestros juegos e invirtiendo para mejorar nuestro servicio de miembros. Netflix ha estado buscando nuevas formas de ganar dinero a medida que se intensifica la competencia de transmisión y se acerca a la saturación del mercado en los Estados Unidos. La compañía lanzó un nivel más económico con publicidad en noviembre pasado y comenzó a pedir a los prestatarios de contraseñas que pagaran en una represión generalizada que se implementó en mayo. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto puedes ir abajo, comentar, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este. Acá en Hormiga TV. Porque necesitas más, conéctate con 4G-LT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Digitel presentó la nota del día.